Promotores de la regularización de vehículos de procedencia estadounidense en México temen que el grado de violencia en la frontera norte del país impida la llegada de más unidades el próximo año, cuando se haga efectivo el decreto presidencial para que puedan circular libremente por territorio mexicano. Elizabeth Gómez Suárez, presidenta de la Asociación de Campesinos y Trabajadores de San Luis Potosín, explicó que muchos de los conacionales están siendo víctimas de la delincuencia y de hecho en forma constante reciben llamadas de los agremiados, donde le notifican robos, extorsión e intentos de secuestro, por lo que viven aterrorizados con la idea de visitar a sus familias en México. Es una injusticia, dijo, que trabajen todo el año jornadas de hasta 16 horas diarias, hagan sus regalos y vengan a que los delincuentes se los arrebaten. Es constante que en todos los estados fronterizos hay quemas de tráileres, autobuses y les cierren carreteras y puentes. Gómez criticó que los módulos de atención y vigilancia colocados por el programa Bienvenido Paisano no están siendo de ayuda porque la gente no cree en ellos. En las caravanas migrantes sí hay vigilancia porque vienen juntos, pero quienes no alcanzan tendrían que viajar con un miedo tremendo y optan por no venir para no arriesgarse o prefieren viajar en avión, aunque los vuelos son más costosos por la época. Finalmente pidió mayor esfuerzo por parte de las autoridades para que hagan su trabajo y disminuya la inseguridad en las fronteras y carreteras, o en definitiva, se dan los puestos a personal con más capacidad.